Bueno chicos estamos una vez más en este canal y vamos a jugar un duelo de dobles, un 2 contra 2 en línea Y vamos a ver, él tiene a DeepMath, el DJ Y se personal Ay no, fue gol Bienvenido a la escasa, mira ya está la tumbó Ajá, de 2 contra 2 La del carro Estamos con la menina Y no más la paré ahí Mira tocaste La premé para que el otro no le hiciera nada Porque está muy abril Es que no tiene la llave Ahí está, gol, 2-1 Y remontamos este partido Ahí está Ahí está Ahí está Dos goles cada quien Pero hasta ahorita el jugador del partido es Chava No, 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 no Ahora hay uno Oh, ahí está Gol Hacktrick, primer hacktrick Tampoco Pum, hasta explotado salió uno 6-1 La primera punida que meten Que no nos la meten Ya yo 5 goles No soy individualista Pero hay que aprovechar Chava No te digo ¿Qué? Está bueno Ya fue ya No chiquita, gol Si tú ni ibas Iba por el valor Estabas hasta allá Iba con nitro Iba a correr y meter Pues ya, corre Va, ahora Ahora vas tú Ahora yo me quedo de portero Gol Siete Ya, tranquilo, Chava Tranquilo Tranquilo Eres que tampoco Tranquilo Estamos jugando Contra los que le regalaron la sangre Ahí está 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 Lo metiste tú Mira Ahí está Lo metiste tú Ahí está Me empujas Sí, es tuyo No manches Se lo estamos partiendo Han de ser hermanos, ¿no? Sí, han de ser hermanos Tienen el mismo nombre de usuario Solo que uno tiene el uno Y tienes el uno Y seis Se fueron Vámonos Siete goles Yo Chava Cinco Y me dieron un sombrero de ciclista Y ahí le dieron la pintura de rayo Vamos a jugarnos otro ¿Cuál es el mismo nombre de usuario? Eso es porque se retiraron por tenerte ¿Qué? Chécate la grabación después ¿Seguro? No sé